¿Qué es Clash Royale? Creo que por unos amigos en la universidad Que veía que jugaban y yo me animé De hecho, uno de esos amigos con los que jugué Clash of Clans, fue el que me dio el apodo De Cejo, ok, esta es mi cuenta Gente, let's fucking go Me han atacado ayer, F Un chino al parecer, está tal Y como lo dejé, y mi nombre Era Joé, porque no había José No había José, como quieran pronunciarlo De hecho, mi nombre en realidad no tiene tilde, así que Debería ser José, entonces me puse Joé La que era mi Town Hall Nivel 9, ayuntamiento nivel 9 Ahora no sé hasta cuando se podrá, pero yo lo dejé Cuando se podía hasta el 10 creo O hasta el 11, las tropas están muy contentas De que hayas vuelto, oh, como saben O sea, el juego está Como que lo han programado para ver si es que vuelves Después de tiempo para que diga esto, y te atrapen De vuelta, no voy a caer, ahí está Mis tropitas, tengo acá Tenía mis dos héroes, de hecho había, justo lo dejé Como que, luego de conseguir a la Reina arquera, tú que no le diste like Y suba este video Hazlo y a cambio tendrás un regalo Esperándote en la descripción Bueno, para la gente que no conozca este juego Y si conozca el Crash Royale Este juego dio vida al Crash Royale Es de la misma empresa, así que no es copia ni nada Pero de este juego partió La base de Crash Royale Les explico rápido de qué va esto Tú tienes una aldea, esto se llama una aldea Entonces esta es tu zona Y tú vas mejorándola De acuerdo a cómo vas atacando a otras aldeas O sea, tú atacas a gente real Para robarle sus recursos Y tú mejorar Entonces tienes que preparar estrategias de ataque Estrategias de defensa Porque también, si es que defiendes bien Te dan recompensas y no te quitan nada Entonces todo esto Estos muritos, todo Lo he conseguido a base de farmear De atacar bien, defender bien Y saben qué, el juego es muy atrapante Porque si es que tú estabas on Si es que tú estabas en línea Nadie te podía atacar Porque estabas en línea Tú tenías que salirte del juego Y en la noche te atacaban Porque tú duermes O sea, tú duermes Entonces, mucha gente Yo estaba en la universidad Y a veces lo dejaba prendido Atendía mis clases y todo Pero lo dejaba prendido, ¿no? Para que no me ataquen A ver, vamos a visitar gente Porque acá también se puede Eso es lo bonito de este juego Que acá te dicen los mejores clanes Y las mejores personas en esos clanes Y tú le puedes ver su aldea Vamos a visitarle Por ejemplo, al más grosso de este clan Ok Eh, ¿qué dice? Hay love, no sé qué ¡Hala! ¿Y qué es esto, weón? Hay búhos Esto es un unicornio No, no, no Yo ya no reconozco estas cosas, ¿eh? ¡Hala! Nivel 80 su arquera ¿Este qué carajo es? Moana What the fuck Este es el rey bárbaro ¿Qué? ¿Tiene skin? Tiene skin el rey bárbaro What the fuck Ok, hay skins, men Y como ven, todo esto O sea, esta defensa, gente Yo la saqué de videos Porque ni que a mí se me hubiera ocurrido defender así Veía videos de... Vamos a buscar ya Es que este es un bebé Pero es real O sea, yo así veía, ¿no? Estaba todo atento Puta, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué el arco está más pegado a la pared? ¿Y por qué el otro no? ¿Qué pasaría si es que me atacan desde este lado? ¿Qué pasaría si es que me atacan Con el ejército de full magos? ¿Y curanderas? Creo que ese era un combo, ¿no? Magos y curanderas Ojo Y sí, o sea Tú dirías, ¿cómo te diviertes? Tú te diviertes Porque al siguiente día Tú también te despertabas Y era muy lindo Cuando veías que tu defensa funcionaba Porque este juego Tiene un modo de repetición Ah, la men está bajando copas Pero no me importa, no me importa Ayer me ha atacado este men Y hoy me ha atacado este men A ver, vamos a ver, gente Cómo mi aldea se ha defendido acá De nuestro amigo A Vengars Let's go Repetición De por sí ya me habían atacado Ok, el men ha venido por recursos Pero yo no tenía ni mierda Así que no se ha llevado nada Botín conseguido Hala, me he atacado full globos Dragones Hala, verga Esto era uno de los ataques más fuertes Este era uno de los ataques más fuertes Son los globos, me acuerdo Los dragones De hecho, los dragones eran los personajes más fuertes que existían Por lo menos en mi época Como que ahora todo el mundo tiene dragones, ¿o qué? Este barco te permite visitar nuevos lugares Ok ¿A dónde nos vamos? ¿Lol? Ok ¿Y esto? Tierra la vista ¿Pero dónde estamos? Estamos de suerte Podremos arreglar esos edificios Para refugiarnos en ellos Ja ¿Cómo que quieres expandirte y así o qué? Nuestro ayuntamiento nivel 0 Acampemos aquí esta noche Esto será nuestro segundo hogar Ah Ah, yeah Llego entendiendo ZZ Prácticamente me está reiniciando la partida, men O sea Mejor dicho, mi cuenta ¿Por qué quisiera yo tener otra aldea? ¿Cómo lo han hecho esto? Son otras mecánicas en esa aldea ¿Ah, sí? Oh, no Ahora nos atacan ellos Master Jimmy No, de una ya me atacaron ¿What? Me ha salido un segundo, men No, nos está atacando ahorita, huevón Eh, ganamos Es Gil ¿What? ¿Cómo carajo no ha podido ganarme? Ya Ataquemos Ejército Multijogor Pum Ok, ranked de una Uy, no Este tiene A la mierda Tiene 400.000 de elixir 40.000 de oro Y 1700 de elixir negro Que no sé cómo se llama Tiene bien leveleadas sus cosas, ¿ah? O sea, este cañón dorado Y eso sí no sé qué va Así que no le doy Me va a deletear Uy, este está No, este es pollito Pero tiene buen elixir, ¿ah? Tiene 133.000 de elixir Y sus construcciones son No son la gran cosa, al parecer Así que a este sí le reviento, ¿ah? Pegarle más de... Le dorkan Ojo Ok, gente 3, 2, 1 Aunque también hay que tener en cuenta esto Ok Las arqueritas Este es el ataque clásico El ataque clásico, gente No, no, no 100% Esto es 100%, gente Y vamos a usar las habilidades del rey Que creo que golpea más Y se hace más rápido Más fuerte Más grande Así que, gente Hemos abusado de una aldea pollita De una aldea bajita Pero 100%, let's fucking go De parte de dorkan Descárgate Clash mini ¿Qué es eso? Clash mini No sabía que existía algo así ¿Qué es Clash mini? Ok Acá tenemos a nuestros pecas, gente Estos son... Uf Los pecas son dioses Cada golpe te rompe 50 arterias, men Pero... Ok Si no, mientras se arma mi equipo Vamos a buscar lo que dice dorkan, ¿ya? Me dicen Clash mini, ¿no? El duende ¿Qué hace el duende arriba? Ah, es el que controla Este es más como... ¿Qué? O sea... Porque Clash Royale también es juego de cartas Ah... Es... Ya no hay torres O sea, es como Clash Royale Pero full ataque, ¿no? Tipo... Claro, es como Clash Royale Pero full ataque No torres O sea, es matanza dura A ver, ¿cómo comienza una partida? Tú armas tu mazo Ok O sea, esto es tu equipo, ¿no? O sea, son 6 personajes, 6 cosas que puedes usar Ya... Es como tu mazo prácticamente Ok Y tú lo vas posicionando Ah, como... O sea, como Teamfight Tactics Y de acuerdo a la posición que pones a tus personajes Atacan primero a alguien o no al otro Y así Ah... Ok Me interesa esto, ¿eh? Pero estaría bueno jugarlo O sea, ahorita aún no está disponible Vamos a ver que se puede igual descargar A ver Vamos a descargarlo ¿Cómo descargar? A ver, estoy viendo un tutorial Aguanta Seis horas después Eh... Se me ha bugueado, gente No puedo escribir Miren No me deja Le estoy dando Y no me sale el teclado Reinicio A ver, voy a intentar de nuevo, ¿ya? Mañana sin falta ¿Qué fue, gente? Ya estamos ready Clash mini Clash quest Ya estamos ready Pow La puta madre ¿Qué carajo es esto? Una deuda con la sociedad más tarde Gente, ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos Vamos Vamos, estás cargando Ok, gente Sí sirvió, sí sirvió, sí sirvió Si es que estás loquísimo Ay, me levanté reloj Por aún más contenido Estudia de suerte Porque estamos estrenando el canal Cejo Pero sin cortes Como su nombre lo dice Ahí habrán videos sin cortes O sea, larguísimos Suscríbanse Y nos vemos por allá Let's go Welcome Minimaster Te gustaría jugar un juego Así es ¿Qué hora escogemos? Tenemos al Rey Bárbaro Tenemos a la Reina Arquera Que ya la conocemos también Luego tenemos a Shield Maiden Ok, ok La gente dice Maiden Bueno, Maiden Y ahora la gente me dice Troleado Ok, nuestra primera pelea Gente con Emin Contra Emin Ok, vamos a poner A nuestros dos P.E.K.K.A. Y atrás a nuestro ¿Esto qué es? Ah, es que no tengo elixir Fuck Ya, mira Su formación es muy similar Uy, qué buena Qué buena El P.E.K.K.A. ha atacado A mi héroe Y el Mini P.E.K.K.A. Como tiene un poder brutal Me ha aguantado Let's fucking go Hola, mierda Ok Le he devuelto su golpe Al pobre rey Easy Solo un healer Y al healer A ver a quién va a curar Cular que Están pegando más ¿No? Fuck, fuck, fuck Ese arquero me ha destrozado No, no, no Ok, segundo round para él Fuck Ok, ahora sí, ahora sí Ahora sí no me troleen Por favor Ok, ok Mi tanque está bien Perfecto Mi héroe está protegiendo bien Muy bien Buenísima Qué buena Qué buen héroe Let's fucking go Let's fucking go Ya, el minero Se va hasta atrás Y se baja el goblin Ojo El goblin es poderoso Por su flechita esta No, no se ha bajado El goblin, weadón Fuck Y encima la curandera Asquerosa Ojo No Dos versus dos Ya está Jeez, jeez Ok 3-1 Mi primera partida Ok, gente Comenzamos con buen pie Vamos a probar el rumble Esto de cuántas personas es, men Esto es roto O sea Esto sí no sé cómo va Ok Tiene una build muy similar a la mía A ver Mi peca va a morir O no Uy, no Y su héroe ¿Por qué no usó su poder? Ya Ok Es como un mini torneo, ¿no? Sí, sí, sí Grupo A Ah, sí Cierto No, weón Ese que tiene Hala ¿Qué es eso? Este weón ha pagado Igual le gano Hala, mierda Ok ¿Eso qué es? Ese gigante negro No, no Igual le he ganado Let's fucking go Ok Pasamos, ¿no? Vamos a ganar Vamos a ganar Ok Hola, mierda Mira ese weón Tiene un peca Hala Shit No me la creo No, 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 no ¿Cómo? No Esto es ligas mayores ya O sea What? Nah Top 4 A ver Ok He ganado todavía Mini pass Uy, ya tiene pase Esto ya tiene pase de batalla, gente Lo de la derecha Supongo que es gratis Y lo de la izquierda Es de pago, ¿no? A ver, ¿dónde pongo mi código creador, gente? ¿Dónde pongo mi código creador? Ya Vamos a terminar con un ataquecito Vamos a destrozar con los pecas Los maguitos Esta es buena Pero también me pueden cagar Tiene bastante elixir Pero tiene muy buena defensa A ver, vamos a buscar otro Este Uy, este tiene un huevo de cosas Ya la ves No es tan potente Tiene 200.000 200.000 700 Ok, ok, ok Sale Sale, gente Vamos a abusar de otro pobre niño Ok, vamos a meter los pecas Uno por acá Otro por acá Otro por acá Cuatro maguitos Vamos a ir metiendo A nuestro héroe A nuestra reina Vamos a hacerlo por acá Eso creo que cura, ¿no? Fuck Me he puesto cura, weón No quería Bueno, no importa Pero la bruja tiene que ir atrás Vamos a alquilar acá Buenísima Vamos a congelar acá Y Destorzar a tres, gente A la mierda Vamos a usar todo esto acá Y acá Y ganamos Abusando Estamos ultrajando acá Ok Bueno, gente GG's Fue bueno volver Pero no me quedaría Porque, como les digo Este juego es para darle bastante tiempo Estar metiéndose al día Estar chequeando Si te atacan o no Así que Cómo van De recursos Cómo vas de ataques Eso también es bonito Pero Tengo otros juegos Que me gustaría jugar también Como, por ejemplo El Clash Mini Así que nada, gente GG's GG's Clash Royale Fue bueno volver Ya saben Si quieren más Y gente Espero que les haya gustado Si quieren más Clash Mini Yo de por sí Estaba jugando más Y quieren que suba Un video específico De Clash Mini Lo más pronto posible Deja tu likeazo Deja un comentario Ahí con la palabra clave Que de por sí Ahí están algunas personas Que encontraron la palabra clave En un video anterior Porque en realidad Si es bastante bueno Ese juego Ese juego promete Ya se los voy diciendo Y gente Si quieren seguir viendo por acá Acá te dejo un video Que YouTube está recomendando Solo para ti YouTube te conoce más Que tu madre Literal Este video lo tienes que ver Nos vemos por ahí Soy Sejo Y me voy A la guerra Chau Thank you